¡Suscríbete al canal! Esta no es una situación. Es mi hermana. Extraoficialmente, todas las agencias del Departamento de Estado usarán todos sus contactos para llegar a una solución diplomática. Cuando ustedes terminen de ser diplomáticos, mi hermana podría estar en una pinche caja. ¡Esto es absurdo! No escapará de nosotros tan fácil. Andamos juntos. Morimos juntos. Chicos malos siempre. Lo haremos nosotros mismos. No los conozco. Pero parece que van a hacer algo estúpido. Le entro. ¿Les han contado los locos que estamos los de la Fuerza Delta? Oye, Marcos, mi hermano Tito vive en Cuba y está... algo loco, pero tiene muchos contactos. Armas, hombres, refugios, lo que necesitemos. Y olviden los pasaportes, porque si los cubanos nos ven... Se acabó. Sí, mi hermano está en el Alpha 66. Rebeldes contra Castro. ¿Eso qué tiene que ver con Tapia? Todo. Tapia es el mayor proveedor de dinero sucio de Castro. Alpha 66 lo tendrá en la mira. No entiende, hermano. Es perfecto. Oigan, dice que empezarán el túnel enseguida. Pásamelo. Tito, necesitamos planos, seguridad y eso. Sabemos que Tapia enviará un ataúd mañana a las cuatro de la tarde. Así podremos entrar. Sí. Les traje un paquete especial de mis amigos de la CIA. ¿Quieren ayudar? No sé por qué. Son espías. Trabajé en el servicio de inteligencia. Solicito permiso para unirme.